A pesar de haber tenido en el juego ante Atlas y Atlante una buena actuación entrando de cambio, Christian del Hobbit de Mudes mencionó que quiere más y dijo este martes que más que sentirse cómodo siendo suplente, trabaja cada vez con mayor ahínco para ganarse un puesto en el once titular de América. No me desespero, no me desespero, claro que quiero jugar, pero que lo que trato de hacer es de tener esa ambición al momento de recibir la oportunidad de aprovecharla, no tanto desesperarme o estar de mal humor, creo que eso sería lo último que haría, sé que con el trabajo, el día a día es lo que me va a llevar otra vez a iniciar un partido. Aunque reconoció que el ganar el título fue algo inolvidable en su carrera, el Hobbit de Mudes mencionó también que ahora tiene otras ambiciones con esta institución, como lo es el ganarse un lugar, junto con los de Coapa para asistir al Mundial de Clubes. La mentalidad está en otro título, en la Conca Champions, en el Mundial de Clubes. El Hobbit también confió en que el equipo pueda mantener este fin de semana la buena cosecha de goles ante Pachuca, rival ante el cual el equipo de Coapa tiene una racha positiva de anotaciones, así como de resultados. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.